Se ha hecho oficial la candidatura de Luisa González para la presidencia del Ecuador y del señor Diego Borja para la vicepresidencia del Ecuador. Ante este panorama que se ha resuelto al interno de la revolución ciudadana, el expresidente Rafael Correa se refirió a este tema, pero también a la coyuntura actual, respondiéndole a todas las mentiras que han venido diciendo tanto Fiscalía como Presidencia del Ecuador. Así que amigo, en este momento recuerde dejar su me gusta, compartir el video para que más ecuatorianos puedan verlo, suscribirse al canal que es totalmente gratis y ayuda a esta comunidad. Y si desea ser fan destacado de este canal, puede hacerlo en el botón que dice Únete. Escuchemos al expresidente Rafael Correa. ¡Lo escuchamos, presidente! Bueno, esta sea la última convención en que tenga que hablar por Zoom. ¡Qué vergüenza para la historia del país! No se le va a sostener sus mentiras, qué influjo psíquico, qué tonterías así. Pero el daño ya está hecho, ¿no? Es un daño muy grande. Y entendamos que con el OUFRE, con la judicialización de la política, no solo le roban la reputación, la libertad a la persona, le roban la democracia al pueblo porque le impiden la capacidad de elegir. Si están tan seguros de que somos corruptos, malos, etc., nos van a vencer en las urnas, pero tienen terror y por eso no nos dejan regresar. No puse a derrumbar a todos. El daño está hecho. Bueno, no quiero empezar con estas reflexiones en una fiesta tan linda donde se siente la energía. Sin embargo, no va a ser un discurso de tarima. Más bien voy a hacer algunas reflexiones, si me permiten. Y quiero empezar. Se fue la pantalla, ¿no? No sé si es correcto. Quiero empezar, pero yo no me veo, ¿no? Por favor, pidiéndole de pie un gran aplauso para la principal víctima de la persecución. Para un patriota que por servir a su patria, por haber dejado sudor, horas que le quitó a su familia, al justo descanso, lo tienen encerrado en una cárcel de alta seguridad, donde no hay ningún líder de narcotráfico en los grupos organizados. Y la gente, por el odio, muchos no se dan cuenta de lo que está pasando. Que hay persecución política de un crimen organizado infiltrado en el Estado. Pónganse de pie para aplaudir a ese mártir de la Revolución Ciudadana, un patriota, un hombre honesto, un gran ausente, nuestro compañero, nuestro hermano, Jorge Glass Espinel. Jorge, un inmenso abrazo para ti. Gracias por todo tu sacrificio. Pronto acabar esta pesadilla. Porque los corruptos siempre fueron ellos. ¿Dónde están las pruebas de la corrupción de Jorge Glass? ¿Dónde están las pruebas de la corrupción de Rafael Correa? Mientras más buscan la plata, la ruta del dinero, más encuentran su dinero. Pero como tienen cooptado al Estado, como todo está corrompido, Fiscalía no hace nada, Contraloría no hace nada, Contraloría no hace nada, pero que a nadie le quepa la menor duda. Los corruptos siempre fueron ellos. Y cuidado, al final vamos a vencer. Prevalecerá la justicia. O la verdad. Pero es que se hizo justicia. Se mitigó una injusticia. Te insisto, no quiero ser aguafiesta, pero el daño es enorme. Yo no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz, sin bloqueo. Pasamos de ser el país más seguro, el segundo más seguro de América Latina, a uno de los más violentos del mundo. Pasamos de ser exportadores de energía, de tener una de las matrices eléctricas más estables del mundo, a importar energía, a contratar barcazas, que en total nos costarían unos 400 millones de dólares, con lo cual se pudo haber hecho una hidroeléctrica cada año, de 250 megavatios. Tendríamos en siete años, pongámosle ocho años, dos mil megavatios. En lugar de eso no hicieron nada en ocho años para ponernos ante la crisis, contratar estas cosas carísimas, que se va a la plata del país, pero son sus propios negocios, que nadie se engañe. Hoy estamos en un nivel de ingreso per cápita del 2011. La migración volvió a comenzar con intensidad, como en el feriado bancario. Son especialistas para aquello. El daño está hecho. Los muertos por el COVID, por un gobierno incompetente, no resucitarán. Los muertos por la violencia, por un Estado ausente, por haber desarmado toda la institucionalidad por odio político, por incompetencia, por fundamentalismo ideológico, por intereses creados, porque cuando marcha algo mal, en el sector público algo marcha mejor, en el sector privado. Si los hospitales públicos no funcionan, mejoran las finanzas de las clínicas privadas. Si la escuela pública es de pésima calidad, mejoran esas caras de escuelas privadas. Si la universidad pública es un desastre, mejoran esas carísimas y exclusivas universidades públicas, que nadie se engañe. Es fruto de esto, del desmantelamiento del Estado. Y esa, como le decía, los muertos por la violencia, no resucitarán. Los migrantes, que están partiendo nuevamente, con dolor de su patria, arreglando su propia vida, muchos de ellos ya no regresarán. Esos niños, que no han tenido acceso a la escuela, decenas de miles, serán tal vez, los delincuentes del futuro, y el fascismo, y la estupidez aplaudirá, cuando los acribillen, los asesinen, sin entender que sembraron esa propia, esa tragedia. Esos niños, tal vez ya no podrán volver a la escuela, tener oportunidades para una vida adecuada. El daño es inmenso. Por supuesto, esto no nos quita la esperanza, no nos quita la alegría, pero hay que ser realistas. Vamos a prevalecer, vamos a triunfar, vamos a mostrar que los corruptos siempre fueron ellos. Su persecución se la derrumbará pronto, aunque ha demorado demasiado, en las cortes internacionales. Pero el daño es inmenso. Nos han retrasado décadas por el desarrollo. Y que se haga al final, que prevalezca la verdad, les insisto, no significa que se hizo justicia, porque nunca había ocurrido lo que ha ocurrido en el país. Nunca había ocurrido la persecución a gente inocente. Lo único que hará es mitigar una terrible injusticia que ha hecho un inmenso daño. Un inmenso abrazo a todas las autoridades, compañeras, compañeros presentes, al alcalde de Guayaquil, a la perfecta de Guaya, al alcalde de Quito, perfecta, he visto a muchos asamblistas, a los miles, de militantes que se han reunido en el Coliseo Volter Paladina de Polo de mi ciudad natal, Guayaquil. Yo veía a Aquiles cómo se cuidaba con sus palabras. Porque no solo ha habido odio, corrupción, mala fe, ha habido incompetencia, ineptitud, ineptos como con un juguete nuevo, que han convertido la institucionalidad del país en un Frankenstein. Le podría dar todo un seminario al respecto, pero solo para nombrar uno. Acaba decidido el Tribunal Contencioso Electoral que los alcaldes, perfectos, autoridades ejecutivas de elección popular, no pueden hacer proselitismo político incluso fuera de horas de oficina. Es decir, autoridades políticas no pueden ser políticas. ¿A quién se le ocurre una actividad? Pero eso es lo que vivimos. Y les puedo dar muchísimo otro ejemplo. Consejo de Participación Ciudadana decidieron que sea por elección popular, pero lo puede destituir la Asamblea. ¿Cómo destituir alcalde? Y es prohibido, por ejemplo, de pertenecer a partidos políticos, lo cual atenta a derechos humanos. Prohibido de hacer publicidad. Entonces, ¿cómo saben por quién votar? Estupidez tras estupidez. Y eso lo podemos extrapolar a todos los sectores donde todo el mundo ha metido mano con odio, con corrupción, pero muchas veces solamente incompetencia y han destrozado la institucionalidad del país. Por eso va a ser necesaria una constituyente, porque el país, la institucionalidad está tan dañada, el país está tan tomado por los peores, con tal de que odiaran a Correa, que así ganemos las elecciones, no podremos gobernar. No debemos pedir una Asamblea Constituyente. Por supuesto, vamos a probar a la justicia, vamos a probar de la justicia a la gente, al poder de la gente. O es que acaso del 2017 al 2017 no convertimos el sistema de justicia constitucional en modelo para historia mundial en sistemas de justicia con más credibilidad y más eficiencia en todo el continente. Lo que pasa es que ya no lo manejaban ellos. Ya era independiente, verdaderamente. Entendamos eso para que nunca más volvamos a ser engañados, sobre todo por la prensa corrupta, por la mafia mediática. Cada vez que digan no hay independencia y la justicia y la justicia que ya no la manejan ellos. Cada vez que digan hay totalitarismo, es que por fin los poderes del Estado están en función del bien común. Entendamos eso, que cuando ellos pierden el dominio es que ahí dicen como aquel ladrón que grita ladrón a ladrón para despistar y creer que el ladrón es otro, es porque ellos son los que han perdido el control de esas instituciones y por fin esas instituciones están en función del bien común. No podremos gobernar con el franquistaje institucional que han hecho ni con las autoridades inquietadas, los peores, en fiscalía, superintendencias, procuraduría, corte constitucional con tal de odiar a Correa. No se podrá gobernar en esas circunstancias. Pero bueno, un abrazo a todos los presentes de esta convención y como les decía nunca he visto, nunca he visto destrucción tan profunda y rápida de un país sin bloqueo en época de paz. Y las cosas son muy graves. Por ejemplo, tal vez siempre ha habido crimen organizado. En mi gobierno había seguramente tráfico de drogas. Pero ha controlado el Estado velaba por la seguridad por el bien común. Hoy ese crimen organizado ha infiltrado el Estado, ha infiltrado Fuerzas Armadas, ha infiltrado Policía Nacional, ha infiltrado Corte de Justicia, ha infiltrado gobiernos, políticos, politiqueros y por eso no hay verdadera voluntad de combatir ese crimen organizado empezando por la fiscal. ¿A qué gran cabecilla de crimen organizado ha metido preso? A los que meten preso en incomunicados en cárcel de alta seguridad. Es a Jorge Glass, es al expresidente de la Judicatura cuando se peleó con la fiscal Guimán Terán, es al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad para presionarla para que renuncie. Veamos claro por el amor de Dios qué es lo que está pasando. Tenemos un gobierno tremendamente mediocre, mal, deshonesto, una fiscal que está vinculada al crimen organizado y se ha utilizado el sistema de justicia para perseguir a políticos a los que ellos consideran enemigos pero jamás al crimen organizado. El desafío es inmenso y tal vez el mayor daño es el intangible. No la pérdida de las carreteras de las hidroeléctricas de las escuelas del milenio que es dolorosísima. La pérdida de valores, de principios, de referencias. Tenemos una fiscal que plagia descaradamente su tesis. Eso es delito en otros países como Brasil. Pero aquí dicen que hay impericia para protegerlo. Tenemos un procurador que dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo, el abogado del Estado, el abogado del Estado, dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo era un banco, no era banco, pero no era banco. El Banco Interamericano de Desarrollo no era banco para así eludir, para así desobedecer, engañar la ley, desobedecer la ley y darle un puesto a un ministro corrupto que vendió al país para que vaya vicepresidente, un ministro de finanzas, de vicepresidente Albit, lo cual estaba prohibido. Dijo que Albit, Banco Interamericano de Desarrollo no era banco. Acabamos de ver cómo el presidente de la Corte Nacional de Justicia en apelación de la AVEA Corpo para Jorge Glass, después de que una jueza en primera instancia dijo que su detención era ilegal, ilegítima y arbitraria, decir que no es ilegal, que no es ilegítima y que no es arbitraria, porque se invadió una embajada extranjera, pero como estábamos en estado de excepción, no había la garantía de inviolabilidad del domicilio, como que si una embajada extranjera es un domicilio cualquiera, como que si la ley nacional puede estar por encima de tratados internacionales, que trataron de justificar que se detenga, se secuestra un asilado político diciendo nosotros solo vemos la orden de detención nacional, no sabemos si es asilado político o no. Cuando le insisto los tratados internacionales, el derecho internacional sobre el derecho nacional, la pérdida tal vez más grave es la pérdida de las referencias, los valores, específicos. ¿Cómo se va a luchar contra el crimen organizado? ¿Cómo se va a luchar verdaderamente contra la corrupción si los corruptos son los que nos gobiernan? Ante tanta tragedia, compañeros, yo veo una descomposición del país terrible, terrible, el reproceso es muy grave, la desesperanza. Ante tanta tragedia, sí, es momento de la unidad, pero no la unidad a cualquier costo. ¿Por qué? Porque precisamente si los que causaron esta tragedia no asumen su responsabilidad, no asumen las consecuencias de sus actos, seguirá ocurriendo siempre. Esta es la historia recurrente de América Latina, tal vez una más grave de otras veces, pero recurrente, la trampa, la zapada en lugar de la capacidad, la sinvergüencería en lugar de la honestidad, el que cumple pierde, el sapo el que sale adelante y así nunca saldremos de su desarrollo. Es momento de la unidad, pero no a cualquier costo, no al costo de la verdad y de la justicia. Y no se trata de unir a la izquierda, la izquierda no tiene el patrimonio de la verdad, no tenemos el patrimonio de la moral, hay gente buena en izquierda y en la derecha, hay gente mala en izquierda y en la derecha, es la unidad de los patriotas, de los que tienen la patria en el centro del pecho, de los que no pueden soportar ya tanta descomposición, tanta degradación, tanta anomia social. Así que bienvenidos a este llamado de la unidad nacional, a todas las manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Con esas características siempre será más lo que nos una que lo que nos separe. Yo me siento más cercano a una derecha nacionalista honrada que a su puesta izquierda, falsa izquierda, que ha sido el brazo garrotero de la derecha, de la oligarquía de este país. Entonces, no confundamos las cosas, no es una unidad a cualquier costo, no es una unidad de la izquierda, no es una unidad de los patriotas, de la gente, de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Desde el Trujillato han logrado, con sus medios de comunicación, hacer una analogía entre política y corrupción. Hablaba algo de eso Marcela Guiñaga, la prefecta del Guayas. Ser político es ser corrupto. Revisen lo que les la gana. Y reitero, no quiero escandalizar a los jóvenes. Los encuentran 20 centavos mal habidos en mi cuenta y en mi bolsillo. Me pego un tiro, pero si no encuentran y se peguen el tiro. Los calumniadores, ya basta. De tanto insulto, la verdad, tanto insulto a la razón. Va a ser cangos cambalaches, los inmorales, los han igualado, los ladrones, los que tienen sus cuentas o short, los que evadieron impuestos, los que salieron en Pandora Paper, en Panamá Paper, son los que nos dicen a nosotros ladrones corruptos, sinvergüenzas. Y han logrado hacer una analogía entre política y corrupción. Y así nos inmovilizan. No me quema esto a la política porque ser corruptos, no. Jóvenes queridos, sobre todo, a ustedes de mensaje. Siempre hay gente buena. Siempre hay gente como ustedes. Siempre hay gente que solo busca el bien común. Es necesaria la política que no nos engañe. La política, la polis, la ciudad, para organizar la acción colectiva. Es tan importante como la acción individual. Esa es la buena política. En función del bien común, la única legitimidad de la autoridad política es el bien común. El rato en que lo hacen rechazar la política. Quiere decir que están gobernando ellos, los peores, en función de sus intereses. Y nos dicen, ay, las peleas, sobre todo las mafias mediáticas, que son un poder que nos domina. Las peleas entre políticos, como que si es algo por gusto, que no sirve. Nosotros peleamos por ustedes, por el bien común. Entiendan que al final del día el problema es político. El problema de desarrollo es político. El desarrollo es básicamente un proceso político. América Latina no se desarrolló porque siempre el poder tuvo unas cuentas élites que utilizaron los frutos del progreso técnico para excluir, para sentirse superiores, para su barrio cercado, sus escuelas exclusivas, sus clubes exclusivos, a diferencia de otras élites que repartieron los frutos de ese proceso técnico, crearon una importante clase media que empezó a gobernar el país en función del bien común y salieron de su desarrollo. Entendamos que el desarrollo es básicamente un proceso político. Entendamos que los problemas que tenemos actualmente son problemas políticos. Es que no hay medicina en los hospitales. Lo que tenemos que decir es cómo conseguir más rápido medicina. Es que no hay empleo. Lo que hay que decir es cómo reactivarlo rápidamente a la economía. Sí, podemos caer en ese mercado de oferta. Pero el problema es quién tiene el poder político. Los tienen las élites para sus bolsillos, los que ven en actividad política un negocio, no una misión. Es el problema. La calentura no está en la sábana. Y esa pelea entre políticos es lo fundamental. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos política, como decía Marcela Guiñada, para recuperar la patria en función tuya, de tu familia, en función del bien común. No se dejen engañar con esos discursos simplistas. ¿Por qué seguir en política? Porque la política para nosotros es una misión, fruto de una vocación, de latín vocare, llamado. No es un negocio, no es un hobby, no es una apuesta. Algunos ven la política como ludopatía, no la apuesta a este candidato, para el que gana, un pasatiempo. Para nosotros la política es esa misión de buscar la libertad. Pero la verdad, la libertad solo viene de la justicia, de igualdad de oportunidades y de la eficiencia, palabra y concepto, lo cual muchas veces se olvida de hablar de los dientes. Para nosotros, la misión es superar dos siglos de su desarrollo. Doscientos años ya son suficientes. Sé que venceremos, nunca he tenido la menor duda, pero como le decía, el daño está hecho. Los muertos del COVID por un gobierno inepto como el de Moreno no resucitarán. las víctimas de la violencia, los hijos de esas familias que han perecido por un asalto, por una agresión, por un sicario, y luego volverán. Los migrantes que partieron, muchos no regresarán a su tierra. Los niños que no se han matriculado en las escuelas, tal vez ya no podrán ingresar nuevamente al sistema educativo y como les digo, les decía, será tal vez en el futuro un delincuente cuya muerte alegrará a los fascistas, no se murió un delincuente porque están cosechando lo que sembraron. La situación es durísima, eso no sirva para descorazonar, por el contrario, para que sirva para darnos mayor voluntad de victoria. Sé que estamos con cancha inclinada, árbitro en contra, pelota cuadrada, público agresivo, pero aún así los tenemos que vencer con lo poco que queda de democracia en el país, porque las elecciones no significan democracia. Democracia en un conjunto de condiciones como Estado de Derecho, Equilibrio de Poder y todo eso lo han destrozado, pero queda al menos la oportunidad de las elecciones a unirnos todos para el 2025, lograr una victoria popular que regrese del país a las grandes mayorías, que regrese el poder a su gente, el poder en su gente. Bienvenida la más amplia alianza de patriotas como decía. las urgencias son seguridad y economía. Tenemos los mejores equipos para aquello. Luisa, nuestra candidata presidencial, trabajó en mi gobierno, conoce muy bien todas las políticas y la institucionalidad que creamos para convertir al país en el segundo más seguro de América Latina. Economistas, expertos, no sobran, pero hoy, desde el propio binomio presidencial, en este caso vicepresidente de la República, tenemos un economista de gran desquilante que acompañará a Luisa. Lejos, y tendrá que explicar por qué, los bienvenidos, esa es la muestra de unidad y por supuesto nunca dudamos por ese estar en un momento dado un poco alejados de su capacidad como economista. Sabrán sacar la patria adelante y resolver esos problemas urgentes, esos clamores ciudadanos como son la seguridad y la falta de empleo, la falta de equilibrio económica, que tiene que ver mucho para hacer. Falta de inversión, falta de empleo produce mayor inseguridad. Vamos a romper ese círculo vicioso. Hoy, por primera vez, nos toca enfrentar como Revolución Ciudadana un presidente de ejercicio, un presidente igual de perverso y un mal tipo. No saben las cosas que nos han denunciado y que ojalá algún día se publiquen, pero cosas horrorosas, ¿no? Es un mal tipo, perverso como Moreno, pero menos tonto y con mucho más poder porque él es de la argolla oligárquica, Moreno era un arrimado, un títere de la oligarquía. Novoa pertenece a esa oligarquía. Un tipo que persiga todo el que lo contraría. A su ex esposa, no me gusta ustedes meterme en cosas personales, pero el público es notorio. A su vicepresidenta le metió preso a su hijo en una cárcel de autoseguridad para obligarla a denunciar, pero los problemas venían de la primera vuelta. No se sepa todo lo que ha hecho este tipo con respecto a su vicepresidenta, con quien no comparto absolutamente nada a nivel ideológico. Pero la justicia es para todos. Jamás, jamás permitiremos esta clase de acciones meter a un hijo preso para presionar a alguien. La Tratoría demandó sus pagos, también resulta que ahora financia el narcotráfico. La Revolución Ciudadana empezó a hacer oposición, ahora resulta que Jorge Clás dirige los grupos organizados de delincuencia. Aquiles Álvarez muy dignamente defendió el interés de Guayaquil, entonces ahora también es delincuente. nos cansaremos de alargar la lista. Persigue a su excuñado, a su exsuegro, estamos ante un tipo perverso, un niño engreído, caprichoso, megalómano, capaz de cualquier cosa, verdaderamente un tipo malo. La situación del país es terrible, ahora no se aceptan los cargos porque tengo mi negocio, porque no tengo vocación para la política, porque no tengo ganas, no, no se aceptan los cargos porque me van a meter preso, me van a meter preso a mí. Tenemos que cambiar esto, tenemos que derrotar a este presidente de cartón que realmente tiene un gobierno menos que mediocre, pero en base a la publicidad y a su mejor jefe de campaña que es Lazo, frente a la nada lo poco parece mucho. Algunos creen que está haciendo algo, es terrible el nivel de gobierno, va elevado el IVA, aquí están sus hijos de los combustibles, van a elevar las tarifas eléctricas, mintió en todo lo que dijo en las cárceles flotantes que sabía cómo resolver el problema eléctrico que nunca iba a subir los impuestos, etcétera, etcétera. Pese a eso, pues en función del marketing, del apoyo de los grupos de poder, no está en el nivel todavía que debería estar a nivel de apoyo popular. Pero ya estamos acostumbrados a luchar contra estos guillantes de papel, de cartón, y lo venceremos, compañeros. A Luisa, mi querida, un inmenso abrazo, fraterno, todo mi apoyo, mi cariño, lo mismo, a Dios Borja, economista con quien tenemos un largo camino recorrido, de hecho estudió en mi misma universidad, mi misma maestría, lo bailan a nueva en Bélgica. Queridas compañeras, compañeros, hoy es día de agosto, primer grito de independencia, de los primeros gritos de independencia de nuestra América. Nuestros atletas nos llenan de gloria. Aquellos que decía un pobre hombre, traidor, el juez de América Latina que nunca trae una medalla, entrenando con zapatos rotos, haciendo rifas para ellos mismos pagarse sus viajes, nos han llenado de medallas en este momento de Ecuador en el puesto 41 a nivel mundial. Tercero en América Latina, solo superado por Brasil que tiene 12 veces más población y por Cuba que una potencia deportiva. ¿Qué respuesta de nuestros deportistas hoy? Neisy Ramones nos ha regalado la medalla bronce y el levantamiento de pesas. Neisy que empezó su proceso con nosotros porque así es la ignorancia. De repente yo recibo Twitter, ese es otro problema, la ignorancia atrevida. Pero no logramos ninguna medalla en Pekín, Londres. No entienden lo que es una preparación olímpica. Eso empieza 10, 12 años antes y lo empezamos nosotros con el programa entre otros de alto rendimiento que fue muy estropeado por los gobiernos subsiguientes pero no pudieron desaparecer. Neisy Ramones por supuesto, sobre todo hay méritos de nuestros atletas que es un producto de esos procesos. Nuestros deportistas nos enseñan que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Nos hemos propuesto recuperar la patria no para Rafael Correa, no para Luis González, no para negocios particulares, para ti, para tu familia, para el bien común. Y juntos lo vamos a lograr. Más unidos que nunca, con mayor convicción que nunca para la victoria final, compañeros, y recuperar la patria para sus verdaderos propietarios. El pueblo ecuatoriano, el poder en la gente. ¡Viva Ecuador! ¡Viva nuestra revolución ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre! ¡Gracias! ¡Gracias, Más y Rafael! Recuerde difundir este video para que más ecuatorianos puedan verlo. Amigos, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!